Debo, según mi Dios, de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu amor Muévanse, muévanse, muévanse Señoras y señores, aquí está El rey de los reyes, de la tumba azuleña ¿Eres, eres, quién? El son Morales, el son Morales, el son Morales Para la gente de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Lo cantamos fuerte Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amo, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvido esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora en verme a mí Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser un idiot, debo ser un sol De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Arriba la cerveza Cerveza, sal arriba Cerveza, sal arriba Cerveza, sal arriba Y ese pasito hecho Pasito, pasito, sí, sí Pasito, pasito, sí, sí, sí Pasito, pasito, sí, sí Y lo cantamos fuerte Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Debo ser un sol, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvido esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora en verme a mí Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiot, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y cambiamos el pasito Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Una vueltecita Y ahora con todas las chicas Un, dos, tres La vuelta, atención, la vuelta, atención Un, dos, tres La vuelta, la vuelta No te hagas la tonta Chola sinvergüenza No te hagas la tonta No te hagas la tonta No te hagas la tonta Chola sinvergüenza Y mírate al espejo Ya estás acabada Y mírate al espejo Ya no vales nada Arriba 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 Bolivia Chile Brasil, Argentina Y todo el Perú hermoso Y gente linda Cuánto nos quiero Todos decimos fuerte, fuerte El sol morales 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 Porque saben que es que El rey, el rey Ya llegó El rey, el rey Ya llegó El rey, el rey Ya llegó El sol Muchísimas gracias, gracias, gracias A todas las chicas, gracias Gracias